Ataca Nacional, va a Ocampo, a D'Alessandro, a Fernández, al medio, a Bergesio... ¡Gol! ¡Gol de Nacional, Bergesio! Apareció la trilogía argentina. Primero D'Alessandro, después Fernández, la definió, cerró la jugada a Bergesio. Pase corto a la red del 9, del capitán, tanto le perdonó la vida a Sudamérica, que Nacional le paga a los 16 con su goleador, con su capitán, con Bergesio. ¡Claro! ¡Claro que D'Alessandro tiene la carta! ¡Claro que Fernández interpreta el juego! Y por supuesto, Bergesio, costumbres argentinas en el parque. ¡Nacional 1! ¡Sudamérica 0! ¡Bergesio el gol! Otro golazo de fútbol por galaxia, en la 105.9 Un muy lindo gol de Nacional, en el mejor momento de Sudamérica en el partido. Notable pase de primera de Alessandro para Fernández. De este hacia el medio para Bergesio, y Bergesio que la empujó para poner el 1-0 para los tricolores. Reitero, en el mejor momento de Sudamérica. Un gol que llega en el momento justo, porque Sudamérica lo tenía contra las cuerdas a Nacional. Le dije hace un ratito que goles cerrados son goles en contra frente a un grande. Se juntaron los tres que más saben, D'Alessandro Fernández, Bergesio el gol. El tricolor gana ahora 1-0. Estás escuchando fútbol por galaxia, en la 105.9, con el relato de Marcelo Sanzó. Oh, I do not know.